Con respecto al enriquecimiento ambiental, en este momento inclusive hay una movida muy importante en Europa, en Veterinaria en Europa y una colega en especial, que plantea una teoría que, así lo poco que he leído, a mí me interesa bastante, en la cual plantea que los gatos como mascotas no presentan, no tienen problemas de comportamiento, sino que son todos vicios del cautiverio. Entonces, a partir de eso es que se está fomentando el enriquecimiento ambiental como tratamiento de absolutamente la mayoría de los gatos. Problemas de comportamiento felinos domésticos, sobre todo las estereotipias, que yo, por lo menos en la casuística personal mía, es el principal problema en gatos, en gatos domésticos. Y este enriquecimiento ambiental a lo que se refiere es a que el gato pueda hacer vida de gato. Yo acá en Argentina hago la versión criolla y más económica, que es indicarle a la gente de que con anzuelos cuelguen en las cortinas, deje colgadas plumas. Y en realidad siempre me da más resultado decirle a la gente que consiga plumas de palomas reales en las plazas y no estar comprando distintas plumitas de colores que venden en los techos. Y otra cosa muy importante es que el gato necesita, para no vivir en un estado de estrés, tener un lugar alto donde pueda observar todo. Por eso es que dentro de lo que es esta movida del enriquecimiento ambiental está el tema de los anaqueles, para que donde duerman los gatos, tener lugares donde los animales puedan sentirse seguros viendo desde arriba la situación. En realidad cuando el gato puede exhibir y realizar toda esa gama de conductas innatas, filogenétricamente ya traídas en sus genes, en realidad disminuye a un mínimo los problemas de comportamiento. Entonces asesorarse en ese sentido, y eso es una forma de darle una mejor calidad de vida a su animal. ¿Qué quiere decir intolerancia alimentaria? Esto quiere decir que tanto el perro como el gato reaccionan, tienen una reacción alérgica a algunos de los ingredientes de la dieta. El antígeno que en general desata una reacción alérgica en la dieta es alguna proteína. Por ejemplo la proteína de pollo, de carne, de cerdo, son proteínas que pueden llegar a desencadenar un cuadro alérgico. Y lo mismo puede pasar con el huevo, con la leche, con el arroz, con el trigo o con la soja. Cualquiera de los alimentos para perros o gatos que nosotros podemos adquirir en cualquier lado, están formados, por lo menos tienen alguno de estos ingredientes. Esto quiere decir que si nosotros le administramos a un perro un alimento de X, que está formulado con un montón de nutrientes, pero tienen una base de arroz y el perro es alérgico al arroz, va a desencadenar un cuadro alérgico. Las manifestaciones de alergia al alimento pueden estar en la piel, pero también pueden estar en el sistema respiratorio o en el sistema digestivo. El animal, por ejemplo, puede tener diarrea porque es alérgico a determinado componente de los alimentos. Entonces, si tenemos un perro que es alérgico a alguno de los componentes que existen en cualquiera de los alimentos balanceados y tenemos que darle una dieta hipoalergénica, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es darle una dieta que tenga componentes que no existan en ninguna de las otras dietas que se conocen. Es decir, que tenga un componente al cual el perro jamás haya estado expuesto. Bueno, el FP es un alimento que está formulado en base a ingredientes que no es común que estén en otros tipos de alimentos balanceados. Este está hecho en base a pescado y papa. Por lo tanto, estamos aportando ingredientes totalmente nuevos en la dieta de un perro. Es la típica dieta que tal vez uno la podría hacer en forma casera, pero está preparada en un alimento balanceado que nos facilita mucho más el tratamiento de esta alergia. Por lo tanto, si tenemos que instaurar un tratamiento para un animalito que es alérgico, lo que vamos a tener que hacer es darle una dieta que no contenga justamente el agente causal de la alergia. La única forma de instaurar un buen tratamiento para la alergia es trabajar en conjunto. Ustedes, los dueños y nosotros debemos llegar a saber cuál es la mejor dieta para nuestro animal de compañía. Eucanúa, lo mejor que puede hacer por su perro. Hemos seguido juntos la historia de Malika y Sandokan. Vamos a ver ahora a Malika con sus cuatro cachorros. ¿Cómo se llama la atención y realmente es algo maravilloso ver cómo los felinos juegan entre sí, cómo disfrutan del juego? Realmente creo que a veces hay muchas cosas para aprender. Estamos en el ambiente de los tigres, en el bioparque Temaikén, con Malika y sus cuatro cachorros. Son tres hembras y un macho. Dos hembras son naranjas y uno de los blancos es macho y la otra es otra hembra. El parto fue muy bueno, fue natural. Malika es una excelente madre. Estamos muy contentos porque están creciendo rápido y muy bien. ¡Suscríbete al canal! Sandokan en este momento no participa en la crianza de los tigrecitos. Solamente es la madre la que los cría, por eso mismo no está en el ambiente en este momento. A la mañana muy temprano nosotros llegamos, los vemos que estén bien, que estén sanos, que hayan pasado bien la noche. Revisamos el ambiente, que esté todo correcto, seguro para ellos, que no haya ningún peligro. Lo sacamos, salen felices porque salen corriendo para jugar.